Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy un masoquista, con mi cuerpo un egoístico Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bólate esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se torcido Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime que es pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no se sabe, un día digo que no, ya tengo que sí Yo soy una suquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie 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 Con mi cuerpo un egoista Te eres puro Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran piena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dime por qué Y mi ombra aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Y ahora tú a la quebrada Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que flores que florescen Chiquitita Y ahora tú a la quebrada Las estrellas brillan por ti Y ahora tú a la quebrada Y ahora tú a la quebrada Y ahora tú a la quebrada Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres bailar hoy? Chiquitita sabes muy bien Que las venas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florescen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría Chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita ¡Gracias! 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 See that girl Watch that scene Dig in the Dancing Queen Dig in the Dancing Queen ¡Suscríbete! 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 One more look and I forget everything Mamma mia, here I go again My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just how much I miss you Yes, I've been broken hearted Loose since the day we parted Why, why, did I ever let you go? Mamma mia, now I really know So down here we go Please never let me go toward school Well, I guess What's going on Powers and funny People never let me go Maybe some 민jила I'mурinjila It really keeps you We know How much is it? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!